Felicito todo el trabajo que hace ProInnovate, me parece que han creado un ecosistema en el Perú muy bueno para todos los emprendedores y todas las personas que tienen ganas de emprender. Innovadores, podcast del programa ProInnovate del Ministerio de la Producción, en el que conoceremos historias de peruanos que apostaron por la ruta de la innovación y el emprendimiento. Gracias por la invitación, mi nombre es Daniel Núñez, soy CFO y founder de Nutrico. Se dice que el emprendimiento y la innovación está en el ADN de los peruanos y uno de los fundadores de Nutrico así lo confirma. Yo personalmente tuve estas ganas de emprender desde muy joven, desde que estaba en la universidad. Me asocié con mi mejor amigo que es Carlos Nosea, somos amigos desde el colegio y básicamente cuando recién empezamos con nuestro primer emprendimiento que fue NutriShake, que buscaba revalorizar los cereales andinos, encontramos un soporte de financiamiento mediante el concurso de emprendedores innovadores de 50 mil soles. Nutrico es una empresa de tecnología alimentaria o conocida como Foodtech, que crea productos nutricionales a base de superalimentos como la quinoa, el cacao y la avena, y utiliza la inteligencia artificial para crear alimentos más saludables, accesibles y sostenibles. Nutrico es una nueva startup que nació a partir de la pandemia y que tiene como propuesta utilizar la tecnología para desarrollar nuevos productos que sean nutritivos y accesibles. Es una Foodtech. Los productos de este emprendimiento ahora también se encuentran en el extranjero. Tenemos presencia no solo en Perú, sino también en México y Chile. En Perú estamos en todo el canal moderno, todos los supermercados, Plaza Vea, Luanda, Uo, Metro, Totus. Estamos también en Tambo, Oxxo, Listo, Repshop, muchas tiendas especializadas, máquinas emprendedoras, y estamos entrando ya al canal tradicional, donde ya tenemos la cobertura de 1.200 puntos de venta y esperamos cerrar el año 2024 con cerca de 10.000 puntos de venta. Innovadores, podcast del programa Proinnovate del Ministerio de la Producción. Gracias por escucharnos. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.